muy buenas a todos aquí estamos otra vez en gta 5 mod que hace a tiempo ya que no subía un gta 5 mod que es lo que a mí más me encanta hoy vengo a traeros un nuevo vehículo pero no es un vehículo cualquiera cuidado es un vehículo muy random así que vamos a darle paso al vehículo dónde está el vehículo hostia ha desaparecido el vehículo no este es el vehículo os mola este es el vehículo sí hombre sí aquí está como veis no sé dónde acelerar esto porque como no saco las rodillas esas que lleva aquí abajo no no sé explicar esto yo siempre explico los coches que subo pero es que esto ya no sé como que me deja un poco rayado de la cabeza pero bueno pero que no me digáis que no está guapo está increíblemente guapo el hecho desde que estás conduciendo un contenedor tío que cuando salga franklin de ahí va a goler un poquito más así que vamos a hacer un poquito un poco la locura hostia hostia tío que guapa la cinemática madre mía tío hostia que guapo tío tirando ahí un contenedor parece lo de lo que se llamaba esto tío bueno no me acuerdo el nombre la peña esta que hace de películas tío que se pegaban unos barrigazos súper increíbles bueno que tal no no sé total que está guapo tío que está de puta madre se pone ahí su casquito y todo para no sufrir daño y la verdad es que pilla bastante velocidad está hecho como o sea en el juego como si fuera un cuadro va cuatro ruedas así que pero que aún así si me la pego sale el franklin volando porque como es una especie de descapotable pues guau chaval mira mira 4x4 y todo chaval como se levanta y todo está ahí porque con la pesta pescado la pesta ya estiró ahí un poquito de pescado y un poquito de pescado y eso pasa tío vamos a ver que eso pasa tío ey eso pasa bueno nada no hay nada no pasa nada como veis 4x4 es un contenedor que anda por todos los sitios parece subacuático también ay 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 está guapo está guapo está guapo tío esto la verdad para pasar un ratito con los amigos esta hostia por estas cosas no me he puesto el mono loco porque al ser un quad no va protegido y muchas veces cuando tenemos un accidente con el mono como que se me peta el juego tío y como como que no tengo ganas de que se me pegue el juego la verdad así que este vídeo lo vamos a hacer sin el mono loco lo siento yo también a mi me da mucha pena también no hacer un vídeo con el mono loco pero bueno ahora que darle paso también al franklin que para eso es el protagonista del juego ¿no? ahí va pues bueno pues si queréis le podemos dar paso al siguiente vehículo también va a ser un poco random ostia mira que se aboya y todo tío se aboya y todo vamos a hacer una cosa tío vamos a hacer una cosa y le damos paso al siguiente vehículo ostia chaval que se ha dividido en dos pero 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 esto que es que se viene debajo del mapa tío ostia se ha ido la pinza tío pero son dos osea que uno y aquí esta ruta abriendo tío se ha dividido jajaja 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 bueno total vamos a darle paso al siguiente y ya estamos de vuelta con el siguiente vehículo no digo si es coche o moto o lo que sea porque es un vehículo y punto tío no se como llamarlo así que vamos a ver a ver si adivináis cual es el vehículo si es el panto oa tío como como va a ser un panto de verdad no un panto no puede ser ni esto fumar es malo tío fumar es que fumar es malo hombre que no te das cuenta tío la vida hay que reflexionar sobre la vida fumar es malo amigo visto te ha provocado la muerte aunque la muerte no te lo ha provocado el cigarro te la he provocado yo porque esta ostia que me ha hecho la gamba tío que se ha ido bueno que me voy del tema tío pues no no es el pantito no es la carretilla esta tío este es el vehículo como veis aquí es que realmente las carretillas estas están hechas para llevar así tal cual como las bicis veis donde está apoyado Franklin pues si ahí es donde se sienta el tío la gente que trabaja con estas carretillas se sientan ahí y ya está veis veis como corre como fluye no me digáis que no a ver esta de aquí no ostia me cago en venga tío como las jodo de esta manera tío no no tío a ver es una es una carretilla acuática venga vamos a salir de aquí 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 como moneta aquí yo creo que me voy a quedar pillado si vamos por el filito esto que ahora quiero enseñar muy bien enseñar venga aquí vamos 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 hay 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 es que como parece una osea está hecho como si fuera una bici pero como en realidad es una carretilla pero bueno pues como que no le pide nadie el manejo cuidado 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 hombre que viejo con mi carretilla ostia que me quiera pegar tío mira 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 corre 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 ahí está ahí está ahí está ese hombre se hemos quedado tío y dice ¡ay! mi carretilla mi carretilla que he salado con mi camión mi carretilla eeeh 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 vale pues perfecto ostia lo he hecho al tío bueno pues perfecto este es el vehículo carretilla Carretilla Si El vehiculo carretilla Como veis Aqui esta No mamma A mi no me digais que esto en la vida Puedo imaginar yo Que esto que me tiene en GTA tío Hostia Y carretilla tío Como ve lo que hace la carretilla tío Hostia Mira le hemos cambiado cosas Ya estoy inservible Estoy inservible Si esto suele pasar Cuando tu en la realidad Le tiras un C4 Una bomba adhesiva A tu carretilla personal Pues se te mete debajo de la carretera Suele pasar Así que venga Muy random Muy random Cabrito Venga vamos darle paso Al siguiente vehiculo No es muy random Pero como esto es Stanford 313 Y yo meto muchos coches de la realidad Pues este coche es de la realidad Y os lo voy a enseñar Y wow Y wow Y wow Ya estamos otra vez aquí En GTA V Si el último coche De este video Coche Porque este es un coche El otro era en vehiculos Pero bueno Vamos a ver Conocéis este coche Si Si conocéis este coche Es el Ford Focus El primer Ford Focus Que salió Hasta hoy en día Pues ya van este Otro 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 Ya van 5 Ford Focus Tío En 10 años Bueno en 10 no Este coche ya tiene 16 10 Si 16 años tiene este coche ya Va a hacer 17 años Este coche ya va a hacer 17 años Y fijaros en el 98 o 99 Que es cuando salió Fijaros que coche Que ya era Era bastante avanzado para su época La verdad Estaba muy guapo Yo me acuerdo de este coche Y estaba muy guapo Mi padre tuvo el mismo Se lo compró cuando salió Pero no compacto Si no se dan Con el culo largo Para que me entendáis Pues Que decirles del coche Porque las llantas no son las suyas Pero bueno Pero es que se ve que la ha metido así Porque No sé Yo lo he visto y digo Hostia aquí un Ford Focus Tengo que comentar Si O si Porque esto es como Como un Como el 206 Que como que Marca un Trozo de la historia Este Este coche Este cochecito ¿Sabéis? Me parece Vamos Super guapo la verdad Me gusta mucho este coche Vamos a verlo Un poquito por dentro Venga Vamos allá Pues como veis Pues Podría apreciarlo Pero que No se ve muy bien la verdad Porque Me han puesto Como si eran fotos Por dentro Están mal hechos Las cosas como son Y la pantalla esa Como que va Su época está bastante avanzada Porque estoy viendo Que como que Tiene auxiliar Para tarjeta y para USB Y además Yo me encuentro de este coche Hoy en día Está este coche todavía Y esa pantalla No la iba a parecer Y esa la habrá Cambiado el tío Así que Con su volantito Y así Con el volantito azul Y el Conte kilómetro en azul Pues Será DRS Supuestamente Supuestamente El potente Pero por afuera no Porque no lleva el equipamiento Pero que Igual Como veis No se aprecia muy bien por dentro Pero Hace una idea de cómo es ¿Vale? Vamos a probar este cochecito Ahí en la película Ves Los Santos Así que Tío Es un Ford Focus ¿Qué más le vas a pedir? ¿Qué más le vas a pedir? Es un Ford Focus Otra vez Para el agua no tío Hostia Otra vez Para el agua no tío Venga hombre Hostia Se ha reventado tío Se ha reventado el coche tío Como se cojo ahí en la bici Se ha reventado el coche Que te gana Así que Este es el Ford Focus Vamos al lío Va Pues ¿Qué os digo? Pues va Va Y ya está Os digo que va Porque no corre mucho Pero que Por lo menos Algo va Algo va ¿No? Así que Sí Vale Guay Este es el Ford Focus Para que lo apreciéis A tanto que está un poquito Destoradito Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Darle like Suscríbete Si te gusta en esta clase de vídeo Estoy subiendo también Black Ops 3 Subiré siempre que pueda Espero que os guste Escucha tío Andar por el agua Es subacuático Jajaja Ya está Se acabó Subiré Hostia que me lleva la corriente tío Oye 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 Vale Ya está Mientras que a Franky se le lleva la corriente No se va a morir Tranquilo Porque tengo el módulo puesto Subiré Suscribiros Sigue ahí En serio Apoyar este canal Que soy nuevo Llevo un mescito nada más Y bueno Y bueno Pues nada más Eso Dale like Y comparte con tus amigos Y si tiene algún comentario Me lo pones Dos comentarios Dejaré Supongo que dejaré Los coches En la descripción Para que si los me he descargado Los descargáis Y los instaláis Es muy fácil instalarlo en mod No os preocupéis Todos podemos hacerlo Así que listo Espero que os haya gustado Y hasta luego Adiós